Hola chicos y chicas de youtube, este es un nuevo video para el canal y hoy es otro video crítica Me refiero a otro por el video de Nimu Y entonces les estaré dejando por aquí en la descripción porque lo quieren ver Bueno, como podemos ver en el título del video Hoy vamos a hablar sobre Aides Tóxica Esta cachetuber se unió hace un año Y desde ese momento se ha dedicado a subir contenido Más 18, me entenderán ustedes Pero, o sea, lo que me refiero, o sea, ese contenido como ya muchos sabrán Hace quedar mal a la comunidad Y peor como por el 2018 que de ese momento era como que el auge de todo eso Por lo que, pues bueno, yo ahorita como que la comunidad ya se está recuperando todo eso Pero aún hay cachetuber que gracias a todo eso Aún sigue dando esa mala imagen a la comunidad Por lo que ese sería como el mini resumen Ahora sí Su primer video No se llamó mi primer video Se llamó Obligados Creo que esa es una de sus series Aún sigue vigente, creo Creo que sí se llama así Obligados Ay, también quiero decir algo Perdónenme si es que ahorita como que el speedpaint de Swag Por ejemplo No es 100% igual, ok? No he encontrado casi nadie Me va a hacer en el de su cumpleaños Por eso el peinado Pero no encontré bien un video en donde bien mostrar a Swag Por lo que pues me dio Fue tratando de ponerle algo bonito Ya, ok Ahora sí ya Volviendo un poquito al tema Pues, o sea Ese contenido realmente pues no está bien Y más centrado a que la comunidad pues es dedicada a niños O sea, como en gacha Casi todo el tipo de contenido es dedicado a niños O por lo menos memes, canciones En gel de MVs O sea La mayoría son contenidos para todo público Pero aún hay unos pocos cachetubros que necesitan hacer este contenido Incluyéndola a ella Cabe aclarar, o sea, que su diseño O sea, bien de edit y todo Está súper padre Y, o sea Me gustaría hacer que Ella ya dejara hacer ese contenido O sea Beneficiaría muchísimo Muchísimo a la comunidad O sea Su estilo de Bueno, o sea Su nivel de edición y todo Es súper bonito Pero O sea, pues ese contenido que está haciendo está mal Ya que hace que no es pues mal a la comunidad Además por tomando en cuenta Que la comunidad O sea, que O sea, un niño podría ver eso Y ella ya tiene más de 68 mil visualizaciones O sea Tiene 17 años O sea Ya debería de estar consciente de lo que hace Pero Pues bueno O sea Ya es su decisión de ella hacerlo Y muchos me podrán decir Oye, pero si no te gusta Pues no lo veas Y sí, o sea Pero también hay mucha gente O sea Que puede meterse a un video sin querer O sea Aunque no todos los videos Así son tóxicos Algunos O sea Algunos sí ya son un poquito más normales O sea Unos No muestro sea continuo más 18 O sea Unos sí son Más aceptables Por así decirlo Esos Ese tipo de videos Sí Está bien O sea No me he visto pues todos sus videos O sea No son tantos Pero igual No O sea Yo siento Que pues O sea Si debe dejar de hacer todo Eso pues ya saben Porque está mal Y la mala imagen De la comunidad Pero pues tipo También por el tema De los niños Y todo eso O sea Y que pues O sea No sé O sea Yo creo que pues sí O sea Debería dejar de hacer Ese contenido Pero pues sí también O sea Ya todo eso es parte De su decisión O sea Aquí no la van a criticar O sea Pero sí me gustaría Que mejorara Decimos Ya que así Tiene potencial Como para poderlo hacer Pero pues Pues ya sabe Tipo no puedo Yo obligar a hacerlo Así que Pues Pues sí Ya saben Por la mala imagen Y pues Por todo eso Sí Pero bueno O sea Este Si sería eso O sea Si no hace un año Y aún así Ahorita sigue Con su serie Creo que ahorita Tiene dos series La de Obligados Y no me acuerdo Cual otra Pero creo que Tiene dos Y si me equivoco Pues síganmelo En los comentarios Pero pues O sea Su estilo de dibujo Por las miniaturas Y todo O sea O sea Le queda bonito Pero Pues por el contenido Y todo Pues no O sea Yo siento que no Ya no queda bien O sea Y encima O sea La mayoría de esas personas Lo hacen por visitas No sé Si esos son El motivo O sea Porque a ella le gusta No sé Bueno Yo sé que ella Tiene 68 mil O sea Muchas de las personas Están ayudando Entre comillas A hacerlo Ya que O sea Su video más visto Tiene Dos O sea Dos millones Bueno Dos millones y medio De visualizaciones O sea Con eso es más fácil Que a alguien Que se mete a la comunidad Y todo eso Pues Le aparezcan recomendados Esos videos Y pues ya saben O sea Si no sabe nada bien Sobre el canal Y todo Pues se mete ya O sea Me refiero yo bien A eso O sea No Creo No creo O sea Que tipo Le dé la mejor Imagen de la comunidad Y peor O sea Que aún hay gente Como que medio Aún no supera tanto Desde el 2018 O sea Una crisis Momento Sí Como que era un momento De más auge Por así decirlo De todo ese contenido Tóxico O sea O sea O sea Aún hay muchos Críticos Y todo Que odian La comunidad Por eso mismo Y gracias a esas personas Como Adel Stoxic Pues Le siguen dando Esta mala imagen A la comunidad Cuando Esta comunidad Ya está mejorando Mucho en su nivel De edición Y más la comunidad Este Gringa O sea Más la comunidad Inglesa Es así Que ha mejorado Muchísimo más Que los hispanoblantes Pero igual O sea Ella es Hispanoblante Porque Bueno Por lo menos Sus videos Están en español Por lo menos O sea Creo que todos Sus videos Sí están en español Y todo Y O sea Casi O sea La mayoría De sus videos Superan Por lo menos Las 200 mil Visualizaciones O mínimo Las 100 mil O sea Sí es un cachetú Pero Bastante popular Y eso Que decidió Hace como un año O sea Es técnicamente Entre comillas Reciente No lleva tanto tiempo En la comunidad Pero Pues no sé Sí ya como ya dije O sea Debería de cambiar Y pues solo Pero al final de cuentas Pues es su canal Y En su decisión O sea Pero Como que Me dirán No pero pues Puede que al principio No haya hecho ese contenido Y que ya vaya cambiando O sea Si cambia en el futuro No lo sé Pero Eso sería lo mejor Pero No creo Que vaya a cambiar Ya que Este O sea Yo llevo un año Haciéndolo Y no sé O sea No sé Que reciba Mucho hate O algo O sea Sí Yo creo Que no cambia Realmente Pero pues Bueno O sea Creo que sería Eso Y ya saben Más por el tema De los niños O sea La mayoría De pues De personas Que ven Todo eso Son niños Por lo que Pues Ya sabes O sea Tipo Por todo eso También se debería cambiar el contenido Y todo Pero con eso No estoy diciendo que Le he hecho en que No nada O sea Igual O sea Tipo Ella puede Cuando quiera Además que es su canal Por lo que Pues O sea Creo que eso Ahora sí Que ya sería todo Y espero que les guste Mucho este speedpaint Esto Lo Podrán Ver El dibujo Terminado En la pisaña de comunidades Y además de que Esta Es la miniatura Del video En la mayoría Como eso se critica Como no sé Qué poner de fondo Muchos ponen Como que A minecraft For lock Pero en mi caso Pues bueno Estoy haciendo una serie Y ya por todo Eso tipo Medio lleno de capturas Por lo que no puedo Poner esos speedpaints De fondo Sobre normalmente La miniatura O sobre La persona que Vamos a tratar el video Como lo que pasó Con Nimu O sea En este caso No hice lock No nada Tomé una foto Y la Y la Comencé yo a editar Creo que hice algo así No me acuerdo Y esta vez sí puse a mi lock Pero en este caso Pues bueno No Además que Ah no me decido Bien en el lock O sea creo que sí Lo voy a cambiar De algún momento Pero pues Bueno Ahora sí Esto ya sería Todo Por favor Suscríbanse Chicos Y pues bueno Espero que Les vaya muy bien Y Adiós 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 Adiós